Gómez Tía, suspendido en sus funciones como encargado de la Dirección Regional de Aduanas y quien está acusado de supuesto acoso y violación sexual en perjuicio de dos víctimas, una de ellas empleadas de la institución Algo, que la semana anterior el propio Gómez pues desmintió, pero será la justicia entonces quien determine quién tiene la razón. La magistrada Yarili Toribio, representante del Ministerio Público en esta demarcación, informó que el juez Cirilo Salomón de la Oficina Judicial de Atención Permanente de este Distrito Judicial decidió el aplazamiento a solicitud de los abogados de Comestías a los fines de preparar así las propuestas de defensa. No, la avisaron hoy y todavía los abogados. ¿Tú crees que puede hacerte un daño hermano que te ha hecho esto? No.